26 de julio, nos hemos refugiado en una granja a las afueras de Marigny, cierro los ojos y pienso en Hazel, pero siempre acabo teniendo el mismo sueño. El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres tanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyerais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. ¡Cred, dispara! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él, también con Pearson. ¡Acompierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Joder! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Avancemos! ¡Yo te cubro! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡No! ¡Me lo he encargado! ¡Venga, vamos! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Mierda! ¡Le he dado! ¡La enemiga fuerte! ¡Le he dado! ¡Blanco a las dos! ¡Voy a recargar! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡Fuego de cobertura a la izquierda! ¡No pasa alemanes! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Vienen jeeps alemanes! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Al sureste! ¡Está muerto! ¡Voy a recuperar! ¡Blanco a las 11! ¡¿Has oído eso?! ¡Se vio! ¡Estás cubierto al suelo! ¡Granada en camino! ¡Daniel, sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Los tengo! ¡Que alguien me ayude! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Un momento! ¡Vienen enemigos! ¡Daniels, súbete al señor! ¡Aguanta, amigo! ¡Granada lanzada! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Le tengo! ¡Tienen enemigos! ¡Daniels, súbete al semi-oruga! ¡Vienen por el sureste! ¡Aguanta, amigo! ¡No puedo andar! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Fusiles listos! ¡Los tengo! ¡Tienen enemigos! ¡Daniels, súbete al semi-oruga! ¡Más deprisa! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Estadón viene! ¡Lo he cargado! ¡Se acercan por el este! ¡Blanco a las doce! ¡Está abandonando la venta del sur! ¡Vienen aquí a nosotros! ¡Se acercan por el sur! ¡Los de atrás! ¡No se queden rezagados! ¡Blanco a las dos! ¡Todo lo alto! ¡Avantando! ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Marchando! ¡Necesito el botiquín! ¡Señálelo, sargento! ¡Se acercan por su muerte! ¡Jajaja! ¡Los de atrás! ¡No se pierden rezagados! ¡Eneemigos a la fuerza del gas! ¡Eneemigos a la fuerza del gas! ¡Vaya a trabajar! ¡Se fue encargado! ¡Tenemos vía libre! ¡Todos a la puerta de la iglesia! Vale, Daniels. Tú toma la puerta. ¡Vale! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. Los Cartofen dejaron suministros. Reabastecéos antes de ir a la torre. ¡Mierda! Ametralladora en el primer piso. ¡A cubierto! ¡Uno! ¡Cartofen! ¡Primer piso! ¡Pues la retaguardia! ¡Primer! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los cazas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniel Stiles! ¡Apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo! ¡Yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Aléjate de la ventana! ¡Es que quiere revelar nuestra posición! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos, sube aquí! ¡Atención a Susman! ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Se mueven! ¡Quiero juegos de contracción para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Le di! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Dos más! ¡Daniel! ¡Los francotiradores! ¡Alemanes! ¡Blanco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojos! ¡Están cerca! ¡Sigue en pie! ¡Lanza llagas! ¡Y dos más! ¡Acaba con el resto! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Los han inmovilizado! ¡Se vio Lugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus torretas! ¡ció! ¡Han atrapado a los otros! ¡Pespara más por allí! ¡Ese ya no se levanta más! ¡Nos dos más! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Los están rodeando! ¡Ha caído! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Bringo para que puedan dar apoyo a Sussman! ¡A por último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores, se caen en el antiaéreo y se está apuntando! ¡No! ¡No! ¡Yo tengo! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Quidaos de medio! Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡No veo a Sussman! ¡Disparo al enemigo! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Fuego de contención! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Listo! ¡Vienen hacia las escaleras! ¡Llegan por el sur! ¡Los catrofell tratarán de tomar nuestra posición! ¡Usan lanzallamas para rechazarlo! ¡Vanen! ¡Llegan cargados! ¡En las escaleras! ¡Llegan por el sur! ¡Llegan por el sur! ¡Voy a recargar! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡No estaban usando la cobertura! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Llegan! ¡Llegan por el sur! ¡Llegan por la puerta de casa! ¡Dáñale! ¡Necesito fuego a la derecha! ¡Ha caído! ¡En la izquierda! ¡Sí, serpento! ¡Llanco a las tres! ¡Ropas en arriba! ¡Llegan por el sur! ¡Llegan por el sur! ¡Llegan por el sur! ¡Enemigo avistado! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels! ¡Lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Data humo rojo! ¡Está intentando maniobrar! ¡Tropas enemigas! ¡Humo va! Contenadlos hasta que vienen los P-47! ¡Defended la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos, los compañeros están llegando, ¡los van a arrasar! ¡Sussman! ¡Lo conseguí! ¡Buen trabajo! ¡Os habéis esforzado al máximo! ¡Esos cretinos han huido! ¡A eso los llamo yo un buen servicio! ¡Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento! ¡Tal vez se equivocó con ellos! ¡Me la habéis jugado, chicos! ¡He sido demasiado blando! ¡Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad! ¡Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo! ¡Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida! ¡Por eso debemos diseñar una jugada maestra! ¡Sí, cuenta conmigo! ¡Capturamos, Mariñi! ¡Los alemanes se retiran a medida que avanzamos! ¡Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson! ¡Tendremos que emplearnos a fondo! ¡No! 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 ¡No!